¿Qué pasó? ¿Ya viste? Ya vi, ya vi No manches, llegó mi carisísima el perro Recibo del agua, no manches ¿Qué vamos a hacer? Mañana empague, pero si tenemos otros pagos ¿Qué es el primero que esto? Yo no pensé que iba a venir tan caro Chihuahua ¿Ahora qué vamos a hacer? A ver cómo lo hacemos Tengo yo otras cosas más importantes ¿Por qué les preocuparme? ¿De qué? Es lo que quería decirte ¿Qué? Hace tres meses te acuerdas que me corriste de aquí Por la broma que te hice de tu mamá Pues para qué me andas haciendo bromas ¿Eh? Te acuerdas que te había dicho que me había quedado en la casa Pues no me quedé ahí ¿Cómo que no te quedaste ahí? No me quedé ahí, no me abrió mamá Ya sabes que duerme hasta el fondo, no me oyó No me abrió ¡Pero me pudiste haber marcado! Me marqué, me marqué Ay, no es cierto, no es cierto ¿Cómo les llevo en la decisión? Bueno, total, total No te enojes ¿Ah, es que me río? Te voy a platicar lo que me pasó No me abrió ella Pero como... ¿De seguro te metes con uno de tus perros amigos, verdad? No, tampoco ¿Entonces con quién? Ya ves que se ha cambiado Mónica Y le marqué y ella fue la única que me abrió ¿Cómo que te fuiste con esa perra? Pasé la noche ahí con ella Ay, así de fácil Así de quitado de la perra, te lo dices Por eso, ¿qué no aguanto yo con esta culpa? Te estoy platicando Te estoy platicando ¡Pero no te vas a hacer las perras malas! ¿Me estás platicando? Sí ¿Sabes que me cagas, que me mientas y ves lo que me estás diciendo ahorita? Mira, mira, ¿cómo estoy? Mira, estoy nervioso ¿Nervioso de qué? Está embarazada ¿Cómo que está embarazada? Estoy embarazada ¿Cómo que está embarazada? ¿Eh? ¿Cómo que está embarazada? Lárgate 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 Vete por allá Lárgate ya Lárgate Amor, pero Lárgate pues Ella tuvo la culpa Ah, ya tuvo la culpa Me agarró borracho No, no Y tú no Y tú no tuviste la culpa, ¿verdad? Me agarró borracho, mija Vete a mi casa Vete a mi casa Vete a mi casa Tranquila Ya déjala, están medicando tus tonterías ¿Eh? Tranquila, pásame mi celular, pues Tú no te vas a romper siempre ¿Eh? Eso es eso Que yo me preocupaba Porque le das esta mierda Y tú vienes con tu son de tonterías ¿Y qué tiene? Aguante, para ¿Qué tiene?